Estoy llorando en mi habitación Todo se nubla a mi alrededor Ella se fue con un niño pijo Tiene un Ford Fiesta blanco Y un jersey amarillo Por el parque les veo pasar Cuando se besan lo pasan fatal Voy a vengarme de ese marica Voy a llenarle el cuello Entre polvos pica pica Sufre, mamón Devuélveme a mi chica O te retorcerás Entre polvos pica pica Sufre, mamón Devuélveme a mi chica O te retorcerás Entre polvos pica pica Le he quemado su gente Se ha comprado un micro 6 Voy a destrozar el coche Lo tengo preparado Voy esta noche No te dirás nunca más de mí Lo siento, nene, vas a morir Tú me quitaste lo que más quería Y volverás conmigo Volverás algún día Sufre, mamón Devuélveme a mi chica O te retorcerás Entre polvos pica pica Sufre, mamón Devuélveme a mi chica O te retorcerás Entre polvos pica pica Sufre, mamón Devuélveme a mi chica O te retorcerás Entre polvos pica pica ¿Jufre, mamón? No te perdorcerás Entre polvos pica pica O te retorcerás Entre polvos pica pica No te praise, ante polvos pica pica O te retorcerás Entre polvos pica pica Si ha comprado un micro 6